Tengo, tengo... ¡NOOOOOO! ¡No, no, 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 no! ¡Fue un pibuino! ¡Madre, madre lo mata, lo chupigata, madre! ¡Hola Alexi! Bienvenidos sean todos a Terraria, episodio 2 cooperativo con Gods Y aquí estamos con Gods 85207 Y pues bueno, en el episodio pasado nos dedicamos un poco ahí a farmear en la mina Que tenemos debajo de la casa, que la verdad no la hemos terminado aún Y no creo que la terminemos ni en mucho tiempo Así que básicamente sería como hasta llegar al infierno para terminarla Pero bueno, hoy la cosa es dedicarnos a explorar un poco el mundo Y Gods acaba de encontrar algo que no me ha enseñado y me dice que me quiere enseñar en el episodio Hay tantos slimes que joden la vida Más de decir, los slimes aquí son una placa Mira, pero lo que hay aquí ¿Qué hay aquí? ¿Dónde? Oh, hay un cofre Ok, primer cofre del día ¿Qué hay? ¿Qué hay? Eh, lea dore, granadas Uy, barrita luminosa, flechas Ajá, lléveselo todo y al final lo dividimos como siempre Lo echamos en el cofre A ver, pues lo va a coger todo o lo que se quiera coger Ok, aquí son los slimes nevados Hay que tener cuidado con los enemigos nuevos porque Así que son un poco complicados Ah, mira, no me di cuenta del ore que había ahí Bueno, el mineral que había por ahí ¿De qué es? ¿De hierro? No, no, no Es tin ore Tin ore, ok Eh, entonces vamos a entrar aquí a la zona de la nieve Aquí en las mines de la nieve Eh, es súper interesante todo lo que podemos encontrar Hay un montón de cofres y todo Bastante Y los slimes están matando, madre Están matando un slime de la nieve, madre Vamos a ver si con suerte caen un meterito Sí, de hecho la vez pasada estábamos ahí jugando Bueno, obviamente con las cuentas que ya están todas dopadas Pero nos cayó un meteorito así como de la nada Madre, ayúdenme, me van a matar, madre Bueno, wey Son muy tochos Tengo 27, eso va a curarme ¿De las pociones? Sí, de hecho solo tengo una poción Ok, por aquí tiene que haber algo un poco interesante ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hay agua Poción de rapidez, ok Esto no sube funcionar, da mucho ¿No hay otro cofre? Estoy en eso ¿Qué es el cofre? No, no, no hay cofre por aquí Pero ahí conseguí un poco de cosas Luego, ve a esta mina Esto lo esperamos en el próximo episodio Ve a esta vara Ve a este hueco enorme que hay aquí Sí, sí, el hueco que Hay otra mina detrás de nosotros que hay un hueco gigante Sí, hay un hueco enorme y un montón de agua y todo De hecho creo que hay un cofre dentro de esta montaña enorme Entonces vamos a ver por dentro un momentito Pero nada más hay como por encima Para ver qué hay A ver, destruycemos estas cosas aquí Para que nos den un poco de Yo ilumino aquí Aquí hay un hueco Aquí hay hielo Aquí hay hielo Vamos a matar a este No, es que los slimes de estos saltan demasiado A ver, vamos por aquí No importa, no importa Vamos a pasar por acá A ver, ¿qué encontramos por aquí? No, no hay ningún cofre No, no hay cofre Si bajamos más, ya Si bajamos más, claro que encontramos cofres Pero hoy no estamos para la mina Vamos a explorar un poco el mundo ¿Dónde estamos, eh? Eh, me está a punto de matar un slime Ok En la mitad de la vida Voy a atravesar esta montaña A ver qué hay Lol Lol, ¿qué hay aquí? Está bien Ah, aquí hay una mina enorme Esto lo exploramos después Aquí no hay nada Uy, pensé que se cayó Sí, yo igual Me va a caer ahí al vacío Yo qué sé Me voy a poner una antorcha aquí Para poner A ver si por aquí Aquí debe haber un cofre No O sea May God, ayúdeme poniendo un bloque aquí Que no puedo salir Pongo un bloque ahí en esa esquina Ya, ahí está May Sabe, sabe No, no, no Me ocupo más Solo Nada más que no salte A tiempo Ahí está, ya Ok No nos metamos más en estas cosas May God May, may, may Mucho bullying, may Sorry, sorry, sorry Vamos, vamos, vamos Ya, listo Vámonos Vamos, vamos, vamos ¿Cuál es el cuino? May May, lo mata Lo tujita, may Aquí nos matan fijo O sea, los enemigos de aquí Son extremadamente fuertes Tú, me jodas Yo los enemigos son muy fuertes ¿Y por qué entramos aquí? Especialmente a esos que vuelan ¿Y por qué entramos aquí? No, 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 no No, no, no Ay, no tienen truchas May, sí, tengo varias Ilumine, venga May, pero aquí Aquí hay peores enemigos, may Nos vamos a estaminar Y aquí nos van a matar, may Tengo, tengo ¡No! ¡No! ¡Dios! Suave, sí, conmigo ¡No! Dios, la araña, la araña No, may, may Eso es imposible, may Es imposible ¡Oh! ¡No! ¿Vio eso? No El may me mató Pero donde el boomerang volvió a mí Lo mató a él Qué saico, may Quedó grabado Ahora lo pongo ¡Qué cuack, may! Más que yo creo que Podríamos empezar a hacer la casa La casa, pero arriba ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bye.